No, de veras, entre bebés y sabrosos yo no sé cuál está peor, pero bueno. En otros temas, esto es bien importante que usted lo tome en consideración. Si usted por alguna razón en estos momentos no tiene su credencial del INE, a lo mejor le robaron su cartera o le extravió o simplemente no encuentra su documento, ponga mucha atención porque el INE está invitando a la ciudadanía a tramitar la reimpresión de esta credencial de elector en caso de que se haya extraviado este documento. El plástico se va a entregar exactamente igual al anterior, por lo que no pueden realizarse cambios u otras adecuaciones. Es decir, si usted dice me cambié de domicilio, quiero hacer este trámite, eso ya expiró. Ahora es únicamente la reimpresión del documento tal y como estaba. Si alguna persona perdió su credencial de elector, aún tiene posibilidad de votar en las próximas elecciones del 4 de junio, indicó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. José Luis Vázquez López, tras señalar que actualmente se están reimprimiendo credenciales. Aclaró que no se puede hacer ningún cambio a la información del ciudadano, por lo que la credencial se entregará exactamente igual a la anterior, con los mismos datos personales y la misma foto. Vamos a estar en posibilidad de reimprimir la credencial a la persona que, por ejemplo, la extravió. Y esto es para que la gente pueda ejercer el derecho al voto. Desafortunadamente ya no podemos hacer absolutamente ningún cambio hasta el 5 de junio. Se tendrá hasta el 19 de mayo para solicitar la reimpresión en cualquiera de los módulos del INE en Coahuila. Para realizar este trámite se necesita acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. Del 21 al 24 de febrero, el módulo móvil de atención ciudadana estará en Saltillo. El 21 y 22 lo podrán encontrar en la calle Laureles, número 1320, en la colonia Zaragoza. Mientras que el 23 y 24 estará en el Boulevard Revolución, número 3153, en la colonia Mirasierra, segunda etapa, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Diana Martínez.